que se pone un vaso con agua para lo de las burbujitas o es en algunos lugares o es en todos lados hola cómo andan amigos están ahí del otro lado listos tenemos hoy nuestra sección de argentinos reaccionan otra de las secciones y otro obviamente de los vídeos que ustedes nos han mandado o me han mandado para que esté reaccionando y que tiene que ver con muchas preguntas que yo tengo y que me gustaría saber para hacer las cosas bien el día de los muertos en el 1 y el 2 de noviembre quiero saber bien cómo se hacen las cosas y me envasaron un link así que quiero reaccionar es el link me dijeron que en ese en ese vídeo tengo muchas de las preguntas y soluciones para que a mí me salga bien porque lo quiero hacer por primera vez espero que me salga espero sentir ese alivio que ustedes tanto sintieron y que tanto me comentaron después de que vi el vídeo me puse mal el vídeo de hace un par de días si lo importante como digo siempre para darme una mano se tienen que estar suscribiendo me dan clic a la campanita así les avisa cuando estemos subiendo vídeos y le dan el like al me gusta si quieren compartir con sus amigos buenísimo es una mano terrible que me están dando y desde ya muchísimas gracias a toda la gente que comenta y a toda la gente que estamos interactuando y mandando unos mensajes a través de youtube a través de instagram y de todas las plataformas vamos a reaccionar vamos a ver el vídeo a ver si me saca alguna de las dudas que yo tengo y cualquiera de las dudas y situaciones la voy a ir preguntando en el vídeo y si me quieren ayudar también lo dejan puesto en los comentarios día en que la pequeña casa de mi abuelita se llenaba de magia muchos olores y sabores inundaban el ambiente de esa casita que se volvía tan especial para mí para empezar el mantel blanco que representa la pureza y la alegría veladoras y copal que serían la luz que iluminaría el camino de los muertos a mi casa y purificaría el ambiente papel picado que por su colorido le da un ambiente festivo al espacio y provoca que el viento les ayude a llegar la figura del escuincle o perro pelón guía a las almas para cruzar el río que lo separa de la tierra de los muertos hago una pregunta la figura es necesaria o se puede porque no sé dónde voy a conseguir una figura es necesaria lo puedo suplantar con algo es algo que se puede faltar y no hay problema para el altar me van contando ustedes me van dejando ahí en los comentarios y gracias calaveras de azúcar que llevan escritas en su frente el nombre del difunto flores de la temporada como el cempasúchil fruta comida mucha comida el mole rojo considerado un platillo de fiesta y el pan de muerto que representa los huesos del cuerpo nosotros somos el pueblo del maíz el maíz muere para alimentarnos y nosotros una vez muertos alimentamos a la tierra mi abuelita decía que el tamal representa el cuerpo del muertito y por lo tanto se envuelven tal como se envolvían los cuerpos en el petate las fotos de nuestros muertos y no podía faltar las bebidas de todo tipo para saciar la sed de las visitas las burbujitas que se hacen en el agua son las almas de los muertos que nos vienen a visitar Nacho eso no lo sabía eso no me había dicho nadie que se pone un vaso con agua para lo de las burbujitas o es en algunos lugares o es en todos lados el vaso de agua tiene que estar siempre en el altar no me habían dicho nunca lo del vaso de agua así que buen video buen video gracias a los que mandaron el video así que siempre hay que tener cuidado de que todo esté en orden para que ellos no tengan ninguna molestia y se sientan a gusto con nosotros mira y entonces ahí me veían parado frente a la ofrenda todo el tiempo contemplando el agua contemplando el universo y apenas aparecía una burbuja ya llegó otro 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 ¡eh! shhh guarda silencio hay que respetar hoy no se puede gritar por respeto a las visitas siempre me preguntaba ¿qué muertito sería el que se encuentra en la burbuja? ¿cuál sería su historia? entendí lo entendí bien o sea quiere decir que cada burbuja que va apareciendo es un muerto que llega al lugar me lo ponen en los comentarios si es así o no o si hay otra explicación mejor o yo lo entendí mal por ahí estoy reaccionando por primera vez o sea los videos los veo por primera vez por eso hago tantas preguntas y me gusta que me contesten también así me van ayudando porque quiero hacer mi primer altar para el día de los muertos y quiero hacerlo bien ¿qué edad tenía cuando se fue? ¿dolerá morir? ¿los muertos se ponen tristes? ¿yo me iré a morir? no sé que tan real sea todo esto que me fue inculcado no me interesa saber si hay más vidas después de la muerte o simplemente se acaba todo cuando cierran los ojos lo único que sé es que estas cosas llenas de magia me ayudaron a creer que esos seres que amé y que se fueron podrían compartir un momento más a mi lado ¡Gracias! es por eso que mis hijos saben esto que les platico y espero que sigan estas costumbres porque solo así encontraremos más canales para estar conectados cuando ya no estemos aquí gracias papá ¿me llevas a pedir calaverita? claro que sí mi amor vamos pasa eres bienvenida bueno 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 gracias 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 había datos que por ahí yo no tenía así que agradezco a los que dejaron el link por por el dato del agua no lo sabía había datos ahí que no me lo habían pasado así que si hay algún dato más me lo van dejando ahí en los comentarios estoy tratando de antes de la fecha conseguir toda la mayor información posible para hacer la mejor información posible para hacer las cosas bien y para que me salgan bien por primera vez así que espero que me den una mano ustedes también desde el otro lado dejando los comentarios y explicándome que necesito que puedo obviar o que no hay problemas si no tengo que tiene que estar sí o sí, entonces me van dando algunos inicios como para que vaya armando todo para la fecha, así que les agradezco de verdad a toda la cantidad de gente que está escribiendo y que me está dando una mano con este altar que quiero armar para el Día de los Muertos acá y que quiero estar dándole la posibilidad de recibir a la gente que ustedes ya saben que no tengo y que me encantaría sentir esa sensación que ustedes me cuentan que tienen cada vez que llega esa fecha, así que les agradezco de corazón y espero todos los comentarios que quieran, voy a tratar de contestar la mayoría, gracias.